¿Acaso el amargo sabor de esta vida que nos impone no merece la guerra? El hambre, la explotación, la discriminación y la marginación, ¿no merecen la guerra? El poder que tortura y somete a todo ser viviente, en cada rincón de esta tierra para prolongar su bienestar y despotismo, ¿no merece la guerra? Esta guerra, la nuestra, es en contra de la civilización que despojó a los pueblos de sus tierras y su historia, que esclavizó, asesinó y martirizó en nombre de Dios y su maldito dinero, contra quienes se repartieron el mundo, con nosotras de él. Guerra, contra la culpa, las rejas y todo sistema carcelario, que termina con la dignidad y la vida. Guerra, estado de control, que con los traidores militarizados, nos sumergen en la cultura del terror. La situación al orden establecido es la guerra de la que hablamos, generando revueltas, conspirando para la insurrección, atacando y desapareciendo, allí estaremos, siempre anónimo, soñando y luchando por la libertad. Porque mientras perdure el poder y la autoridad, habrá quienes resistan y combatan su existencia. ¡Oh! ¡Sobre el fuego! ¡Oh! ¡Sobre el fuego! O sea, el imperio no se exige cordular Mucho más de lo que es capaz de vivir es lo lujo Ni más que tu equipo, ni calma y paciencia Y yo en otras palabras, lo de quien te debes ser Por nada más el de mi frío que el sangre Mucho de verdad, ni gracia que el hombre Me quiera malos, ni de los que nada No son sus objetivos, detener y dividirnos A la puerta, y por la fuerza A la puerta, y por la fuerza Su fuerza se refuerza O sea, el imperio no reclama prudencia Más daño que no está Más de todo su pelo y su fe Y más que tú creces, de tener cautela Está con lo cierto, de su previvencia Le importa más ganas, quizás su eternidad Tira a su buena dicha Tira a su buena dicha Que condiciona malas cuentas No son sus objetivos, detener y dividirnos A la puerta, y por la fuerza Y por la fuerza A la fuerza Y por la fuerza A la fuerza Y ponga fuerza, se vuelve a ser la fuerza ¡No! Si no te lavo, que la si lavo No hay equilibrio que sostenes de desequilibrio Y más remedio que ponerle No hay más camino que a mis nuevos caminos Y más salida que salir de este infierno No hay equilibrio que sostenes de desequilibrio No hay más remedio que ponerle No hay más camino que a mis nuevos caminos No hay más salida que salir de este infierno Yo soy el fuego Yo soy el fuego Si con la fuerza le vendrán en su imperio Con esa misma fuerza lo destruiremos Seguirá a mi tipo de finales de infierno Seguirá a mi tipo de finales de infierno ¡Apaí! ¡Esa gente de Viña Ross! ¡Apaí! 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 Muy buenas tardes Para la gente que se da aquí cita Nos hace sentir algo en común Para nuestros enemigos Sean izquierdas o sean derechas Nos estáis obligando a sentir ¿Por qué amamos? ¿Por qué amamos? Precisamente todo Al respecto a lo que aspiramos Somos el resultado de lo que durante años Habéis provocado, habéis alimentado Hemos sido la mula, el papel Que mueve la novia Un burro de cal, la feca Que descarta, que conocidos No todos, que tocan las formas Y todos los lugares No concluyen tu sistema ¡Mano! Bueno, siempre sobran ¡Mano! Que se esté De acontar Nuestra voz Que nos hace callar Al base de hostias Hostias que nos dieron ¡Másitos! 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 Tan vive El día jazándrimos Esto es vida Seguida se le llama Agude De rodillas Del desarrollo En nuestra industria Exigimos una vida ¡Una vida que merezca! La de nuestros pobres fue una vida de perros La armonía se la escurre sin pena ni gloria Venimos prestando demasiada vez el rostro A esa daje de acá de diseñador de teclas De desmacho, tanto comisarías Esas millones donde están matando gente Gente que lucha por quien subimos en ¡Apa y viña el robo! ¡Como ves el odio! ¡Una vez más! ¡Como ves el odio! ¡Una vez! ¡Como ves el odio! ¡A este punto le basta! ¡Los una casita! ¡Dame una situación! ¡Como hijos de puta! ¡Con los de los apellidos! ¡Que lo mandan de ver! ¡Codique yo y despido! ¡El lujo del café! ¡Yo de los debilejos! ¡O más bien de perderlos! ¡No es lo enseñado! ¡Mierda a esta vida! ¡Mierda al mañana! ¡Mierda al futuro! ¡Que definitiva! ¡Es el miedo al día! ¡Que vosotros ganar! ¡El ojo poro! ¡Con aquel pelotazo que los... ¡En la madre que defendemos! ¡Muestro nieta abajo! ¡Que nunca tuvimos! ¡Sienten las mismas mentiras! ¡El mismo discurso dominante! ¡Y pide de una minación! ¡De miseria que permite! ¡Que cada vez se atran! ¡Los caminos que logran pasar! ¡De quiénes somos los que venden! ¡De quiénes tienen el poder! ¡Suscríbete para hacerlo de forma permanente! ¡Los arriba dictan! ¡Los abajo hacer! ¡De la tempos de ruptura! ¡Mierda a toda la obediencia! ¡Mierda el rencor! ¡Mierda la rabia! ¡Se aguanta la paciencia! ¡Una conclusión! ¡Echa modo una advertencia! ¡Que cada cual! ¡Mierda a toda la obediencia! ¡Nos estás obligando a sentir! ¡Cabe más odio! ¡Nos estás obligando a sentir! ¡Nos estás obligando a sentir! ¡Nos estás obligando a sentir! ¡Suscríbete! 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 Te grado a quien los que sufriamos es de Te matan por preservar lo que de ti, de dinero que no Y de todos los que quieren tener Están dispuestos dando tu fuerza de Lo que tú quieres sentir poseer Todo lo que quieres ser es impedido tener Por media, por media La marabón de los que cada día Por media, por media Muere Por media, por media Está marcando a quien los que se aferran Por media, por media Los escuelo Por media, por media Aviva a bondillones de gargantas Por media, por media Exigen cura Por media, por media El viento cada de los que nada es menos Por media De los que dicen ser De comunidades Inspiradas por ello En la misma y caer bien Pero aunque sea el fiel Del reflejo de los que Las ganitas se aplican En virtud de su ingres La economía es capaz Capaz de devorar Las vidas que haga falta Para continuar su plan Un percucho ideal Un percucho ideal Pasar por los que hay gran La mitad de la pobreza Vamos a ver Vamos a ver La mitad de la mitad ¡Has aplaudido crimen! ¡Has aplaudido crimen! La rabia La rabia Cuando no hay otro camino La rabia La rabia Tiene a todo sentido Que nadie más Si te da la obligación De tener Que tomar ese aprescado Lo camino Que tantas vidas Están arrebatando Por el que tantas lágrimas Se han derramado Que han destrozado La tal delusión Como vidas Se han ido agotando Lo siento 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 decir lo que siento Por más que la verdad duela Más feliz La diferencia De quienes Al vernos Ya ve Un problema Acaso existe Violencia Que sea comparada A esta Más cotidiana Más sucia Más dura Más guálico Más muerto De pena La pena Ver que no dejas Más camino Que te responde A la puerta Con fuerza Que desearas El mismo destino Que nos ha desprevisto Y que exista De una vez Por Con respiro Que nunca más Deje el suelo Tranquilo Que vuestra vida Es depender De unido Como nos Da la nuestra Desde que nacimos Los sueños Los sueños Nos corrona Y nos quita El sueño ¿Sabes? Que guay te ganas También puedes ¿Sabes? Que guay te ganas También puedes ¿Sabes? Que guay te ganas También puedes ¿Sabes? Que guay te ganas Vosotras Nos quedan Nos quedan Nos quedan Nos quedan Los sueños Los sueños Nos corronan Nos quitan El sueño La rabia Rafael ¿Tenemos ganas De movernos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tenemos ganas De bailar? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Por eso habéis venido? Tercer día Aguantando el calor Solo para esto Vamos a movernos Todos A abrir un círculo Y a movernos Al tiempo de la canción Estás desde la verdad No es la única verdad Una verdad que estoy Paso de luz Historia La democracia Su calvo de cineras La constitución Resultado de un chantaje Resultado de un chantaje El parlamento Dentro de la delborrea La monarquía Resulta de infeliz Se dicen defensores Ya se dicen defensores De la libertad Defensores que no solo escuchan su propia voz Se dicen defensores De la libertad De opinión Los que no dicen Hacen su opinión Son No es la verdad Soy una chica No eres puta Son No es la verdad Y no amas Son No es la verdad Soy una chica Son Eso es lo que hay Esta es mixta verdad, no es la única verdad Una verdad que está, vos adictos, nixto ni real Los más infanes hablan de España, los más intolerantes de tolerancia La paz en mil excusas, detonan sus tierras Una paz en cara, sobre la violencia Viste con orgullo, la justicia, las pierdan los judías Me quitan y otros ponen la verdad, predica Pero no platiquen, yo solo decidme, eso es que predica Soy, lo que soy, soy unos hijos Soy, lo que soy, y nada más Soy, lo que soy, soy unos hijos de la puta Y nada más 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 Una verdad que está, vos adictos, nixto ni real ¡Ale, la gente de Viñarroz! ¡Ale, la gente de Viñarroz! ¡Ale, la gente de Viñarroz! ¡Suscríbete al canal! Viviendo en nuestra propia vida A las cosas A las cosas Por su nombre Sabemos que las buenas palabras son el maquinaje más habitual Utilizando por la mentira para de este modo Mostrarse a la activa, sabiendo que es lo salvo Que hay amar, que adores de pibio, los percos metulianos Libresos, asistores, adores, o la voz, que subo, o la voz de aquí Que generas en eso de fe, donde miles de millones de mentiras Una profesión altamente rentable De media mal, a las cosas por su nombre Las dice, la verdad es una La verdad es una, nada más que una Sola porque, si una sola es pan, una sola porque No son justos, una sola forma de escribirla Sola, forma de escribirla y contarla Un solo y único de tu, si una quiere que se pueda La monarquía española llama directa en el día del franquismo La transición de la democracia, el jefe, donde el pegue es donde quiere el contribuismo Ataja, y hoy no nos vemos en su idea se dice que llama el consenso Los partidos viste, la dejaban de cedo Los de derecha, el del atleta se detendió Los invitar, los mayoritarios Pables de la mano, de las de una escritura cometida Estaban ganando el espacio para cómplices y funcionarios Y la constitución española Cadena de todo, todopoderosa No vimos de quién ser esclavos Y desde qué lado nos ven a los pan Y no es el terror de nada Guadalajara, que suprimos el terror de mercado El poder sin estar en sus manos Los gallegos dirían Sí, desde que la gente no está en gira Pero no ya quedaban Las cosas Más cosas Más de 30 años Y esto que llaman democracia Y esto que llaman democracia Que no es, sino una absoluta Falta de respeto Por los derechos de los pueblos Del Estado español Y por los derechos de los trabajadores Y de las trabajadoras Solo hay un camino El camino de la acción directa El camino, inclusive De ejecutar a nuestros explotadores La bandera española La bandera española El ejército español La policía española Y de las mujeres Y de los derechos de los derechos de los sectores Y de las mujeres Por su nombre Por su nombre Por su nombre A las cosas 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 Bueno, seguimos moviéndonos, tenemos ganas de movernos, ¿sí? ¿Quién es el primero? ¿Quién empieza? Me diga que nada me tiene un pecado, no os guardan desde mi interior, no enseguida, no enseguida, no os encuentro en paz, mirada que tanto loito, no te toque, no te toque, no te toque, mi herida de España, no te toque, mi herida de España, no te toque, esta para guardar España, no te toque, no te toque, mi herida de España. ¡Suscríbete al canal! 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 En el punto de mirar En el punto de mirar ¿Tenemos ganas de cantar? ¿Sí? Os estáis reservando para Soulfly ¿Y en inglés? ¿Quién sabe inglés aquí? ¿Alguno sabe inglés? Vamos a hacer lo siguiente Los de un lado van a cantar una cosa Los del otro lado, digamos que a la mitad Van a cantar otra cosa, ¿de acuerdo? Repiten lo que yo diga de alguna manera Ganan ellos, ¿eh? Siempre ganan las izquierdas Al que sea nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora unos a los otros y creparlo. Eso es lo que sabéis hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es lo que sabéis hacer. Esta canción se llama... Faja de hierro. O te deseo. La verdadera razón del sistema. La rueda del castigo. Y negra recompensa. Fuerte indica silencio. Custador del humano. Y al poder del dinero. Solure y claramente. Mano de hierro. La verdadera razón del sistema. Que se despegna de que el mundo está con nosotros. Esto es... No es tan con nosotros. Siempre estoy. No es tan con nosotros. Esto es... No es tan con nosotros. Si no estoy... Si no estás con nosotros. Una mano de hierro formando las dos caras Mano de hierro, antes de ser la verdadera autor de este puto sistema ¡Ay, me cago en Dios cuánto os gusta el cachondeo, eh! Nos vamos ya con esta canción, se le queremos dedicar a toda la gente que está aquí hoy De Asturias, Euskal Herria, de Cataluña, de Las Castillas, de Galiza En definitiva, de Cantabria, Andalucía, Extremadura, cualquier lugar del Estado español Una única sensación, ¡Fascismo! Por la miseria que crearon y el dolor que provocaron ¡Fascismo! Por habernos empujado, aunque a veces como les uníamos ¡Fascismo! 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 Una vez más! ¡Fascismo! 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 No pasarán por nuestra libertad, por pura dignidad, fascismo. No pasarán por nuestra libertad, por pura dignidad, fascismo. No pasarán por nuestra libertad, por pura dignidad, fascismo. Por nuestra libertad, por pura dignidad, fascismo. No pasarán por nuestra libertad, por pura dignidad, fascismo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos deseamos un buen final del festival y que lo disfrutéis. Salud a la gente de Vina Rock. Autonomía obrera y popular. A seguir peleando. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Salud. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.